Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Inusual anuncio de Rusia, el ministro de Defensa reportó 71 bajas durante un combate en Ucrania. Chergi Sheigu dijo además que 210 soldados resultaron heridos en el frente en los últimos tres días. Las declaraciones surgen en medio de polémicas con los paramilitares del grupo Wagner por el número de bajas en el conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército ruso afirmó este martes que 71 de sus soldados perdieron la vida en operaciones destinadas a repeler arremetidas ucranianas en el frente en los últimos tres días, un anuncio de bajas inusual por parte de Moscú. En los últimos tres días, el régimen ucraniano lanzó la ofensiva que llevaba tiempo prometiendo en tres sectores del frente, explicó el ministro de Defensa ruso, Chergi Sheigu, quien precisó que en total 71 soldados perdieron la vida. La información del Kremlin, que casi nunca se había referido al número de soldados que pierden la vida en la invasión, no ha sido confirmada por expertos o cronistas en el campo de batalla. Ucrania tampoco ha realizado anuncios sobre la presunta ofensiva masiva a la que se refiere Chergi Sheigu. Rusia afirmó el lunes que Ucrania había iniciado su esperada contraofensiva intentando perforar el frente ruso en el sur de la región de Donetsk. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Pues ha lanzado la contraofensiva, todo parece indicar ya Ucrania, 15 ataques, dice Rusia, todos repelidos con éxito desde las tropas rusas y además dos drones que han caído en territorio ruso que han hecho cortar la carretera entre Moscú y la frontera ucraniana. Ofensiva lanzada, anunciada además por Zenensky en Wall Street Journal este sábado domingo, en esa edición de fin de semana. ¿Cómo están las posiciones justo en el inicio de la contraofensiva? ¿Tiene opciones de éxito Ucrania en este entorno? Hombre, cuando se anuncia una ofensiva casi de manera premeditada y se elimina el factor sorpresa, que desde hace tiempo se estaba un poco especulando, pues desde luego elimina gran parte de las opciones que se pudieran tener. Sí que es cierto que tarde o temprano las presiones internacionales ya le obligaban a Ucrania a que o desarrollase la ofensiva o pasase ya directamente a entablar negociaciones de paz. Todavía tenía ese cartucho, más de 60.000 hombres entrenados por los países OTAN y desde luego un nuevo armamento blindado y ya esa cierta cobertura aérea fundamental para intentar destruir las baterías artilleras y sobre todo las zonas de concentración, un poco de municionamiento que pueda alimentar desde luego a la primera línea de frente ruso. Así que tenía esas opciones y se ve que claramente ha decidido optar y gastar un poco esa carta. También hay que tener en cuenta que los rusos ya estaban desde hace meses en una expectativa defensiva. Habían tenido aquella movilización de 300.000 hombres que han procurado no gastarlos, mantenerlos desde luego en un profundo entrenamiento y reforzar desde luego sus líneas de frente y ganando tiempo gastando lo que han sido, bueno, lo que hemos visto un poco todos los contingentes del grupo Wagner, sobre todo en la batalla urbana de Bakhmut. En ese ámbito los rusos han estado expectando un poco esas cualidades defensivas en las cuales desde luego el que ataca siempre tiene que tener una mayor potencia de fuego, un mayor número de gente y el que está en posiciones defensivas, bueno, siempre dispone de una mejor situación un poco para poder defenderse y desde luego incrementar las bajas del enemigo, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues no lo único que estamos viendo es que el posible, el resultado un poco que pueda tener esta ofensiva, pues si fracasa, si no se desliza hacia una victoria clara o defensiva o desde luego de ruptura del frente por parte de las tropas ucranianas, sí que va a producir un bloque, un estatus quo que pueda abrir desde luego, bueno, pues la situación a unas negociaciones. En el caso de un declive de uno de los dos bandos, desde luego ya sería una situación de paz en la cual desde luego uno de los bandos, pues estaría claramente derrotado, ¿no? Así que estamos un poco en el impas, pero bueno, de momento, la gente que tenga más información de los datos militares podrán decirnos más, la situación de un estatus quo y la eliminación de una posible, se puede decir solución militar, abriría desde luego la apertura a unas negociaciones. José Luis, en este momento debe tener un dilema Rusia, que es el de defender fronteras o defender los territorios en territorio ucraniano, es decir, defender toda la zona del Donbass o defender toda la frontera. ¿O tiene suficiente cuerpo Rusia para hacer las dos cosas a la vez? Hombre, claramente los ataques que se han ido procediendo en las zonas de la frontera rusa han sido de exploración, han sido grupos pequeños y desde luego no es claramente una invasión con tropas importantes que puedan entrar a arrebatar zonas fronterizas rusas para un intento de intercambio de territorios, ¿no? Estamos viendo que son tropas principalmente conformadas por extranjeros, o sea, antiguos soldados de élite que realizan labores de comando y son más bien actos un poco de propaganda, ¿no? Que provocan y favorecen esa desmoralización de la población civil rusa fronteriza y obliga, desde luego, a restaurar un poco la situación de la frontera llevando tropas, pero desde luego no una movilización, desde luego, de decenas de miles de soldados que están situados en esa zona del Donés o en la zona ya de la parte de Gerson, ¿no? Entonces, otra cuestión es lo que pueda realizarse a nivel propagandístico y ese tipo de ataques que, desde luego, a nivel de comunicación, los ataques, por ejemplo, con los drones pueden imposibilitar el traslado de refuerzos esencialmente de abastecimiento armamentístico que pueda necesitar el ejército ruso que está situado en las zonas, desde luego, del sureste ucraniano. En este entorno, ¿cuál es el papel? Estamos viendo cómo el Papa manda a Zupi a una parte de la negociación. China ha dicho que no ve camino ahora mismo para esa mesa de negociación. Nos estás comentando tú, José Luis, que esa fotografía viene sobre todo porque con la contraofensiva una de las dos partes va a quedar deteriorada. ¿Cuál es el futuro de una mesa de negociación de paz donde tenemos un ejemplo de hace prácticamente un siglo que fue el caldo de cultivo del futuro, que fue el Tratado de París? ¿Podemos volver a revivir un entorno de Tratado de París en el final de la Primera Guerra Mundial donde se quiera castigar a Rusia siendo el caldo de cultivo de algo peor? Hombre, existe esa tentación. Claramente, la violación de las fronteras de un Estado soberano, como ha sido un poco el caso ruso, olvidando todo el antecedente de la guerra desarrollada a nivel interno en Ucrania desde el 2014, sí que posibilita y favorece que se quiera dar un ejemplo de que ningún país que intente alterar las fronteras un poco del orden internacional tenga el antecedente de Rusia. Aunque tenemos el caso de la anexión del Sáhara por Marruecos y otros asuntos que desde luego nos han estimulado de la misma manera. Pero sí que en ese aspecto se intenta que Rusia sea un ejemplo y de una potencia desde luego abatida, en la cual ya no vuelva otra vez a resituarse como potencia a nivel internacional. La labor de Rusia es, por todo el contrario, intentar desde luego llegar a una negociación e intentar sostener que una parte de ese territorio que está bajo su control quede permanentemente ya integrado dentro de sus fronteras y, por tanto, poder vender como una victoria toda esta operación, con la inclusión de todo el pasillo terrestre hacia Crimea y de los 10 millones de ucranianos, podemos decir, de habla rusa, pues que estarían concentrados en esa zona. Comenta ahora mismo también Rusia que la situación ahora mismo es alarmante. José Luis en Zaporilla, no es la primera vez que lo escuchamos, hemos visto cómo lo desconectaban de la conexión eléctrica y lo ponían con generadores. Hemos visto que se perdía por parte de los combates esa entrada de electricidad en Zaporilla, pero ahora mismo Rusia está diciendo que las fuerzas armadas ucranianas esta mañana han hecho una incursión, un ataque mucho más fuerte que en anteriores ocasiones, que estos ataques están dejando a la estación, a la central nuclear de Zaporilla en una situación, dicen en palabras textuales, alarmante. En algunos puntos del frente dice grandes y organizados grupos de ataque ucranianos han roto las defensas rusas y hay combates demasiado cerca de la central de Zaporilla. Este es uno de los otros puntos que ya no escalar, sino centrar que la situación en la guerra de Ucrania se puede ir de las manos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.